El resguardo indígena Triunfo Cristal Paez y la CBC firmaron un nuevo acuerdo recíproco por el agua ARA. Con él se suman 185 hectáreas al área que se está conservando en la cuenca alta del río Fraile en el municipio de Florida. Así se completarán 849 hectáreas en las que se conservarán ecosistemas reguladores de agua generando corredores biológicos para la fauna y los recursos bosque y agua. Con la firma del segundo acuerdo recíproco por el agua ARA, la CBC y el resguardo indígena Triunfo Cristal Paez ampliarán áreas de conservación en 185 hectáreas de bosque en la cuenca alta del río Fraile en el municipio de Florida. Hoy es un día muy importante para nosotros porque gracias a la alianza que tenemos con la corporación CBC hemos firmado el segundo acuerdo que va a permitir acercarnos a las mil hectáreas de conservación dentro de nuestros territorios. Aumentar el total de hectáreas de bosque, conservar los ecosistemas reguladores de agua, generando corredores biológicos para la fauna presente, así como la reducción de las amenazas directas a los recursos bosque y agua, hacen parte de los objetivos de este segundo acuerdo. Hemos en una primera etapa trabajado en 664 hectáreas, ahora estamos adicionando 185 hectáreas aproximadamente, es el trabajo unido para que tengamos acuerdos recíprocos por el agua, que es una tarea que venimos realizando con el amparo de la organización RARE y creo que el balance del trabajo realizado con este grupo de la comunidad indígena es un ejemplo a mostrar en todo el territorio del Valle del Cauca. Hoy podemos ver el oso de anteojos, podemos ver a los venados, podemos ver las pavas de nuevo en nuestros territorios, gracias a esa conservación que tenemos y a esa alianza que tenemos con la corporación. Con la firma de este acuerdo se busca establecer compromisos mutuos para contribuir a la protección y restauración de la subcuenca Santa Bárbara, cuenca Fraile, que permite el mejoramiento de la disponibilidad y calidad de agua para el municipio de Florida. Informativo CDC, otro compromiso con la región.